Hola que tal a toda la querida comunidad de Deportes en 30, sean bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí grabando después de la derrota de México contra Canadá, Canadá nos supera en puntos, nos supera en marcador, nos supera en el partido, Canadá 2, México 1, México cae a tercera posición con 14 puntos empatando con Panamá, la única diferencia es que nosotros tenemos diferencia de más 3 y Panamá tiene más 2 por esa única razón, México es 3. Tercero, primero es Estados Unidos, segundo se pone Canadá sin una plantilla extraordinaria, sin una plantilla para estar en segundo de las eliminatorias con CACAF, pero México es el chiste en esta con CACAF, ¿por qué? Porque nosotros se supone que somos el gigante con CACAF, ¿por qué? Pues por todos los títulos, por todos los jugadores y por el estilo de juego que tiene México que es superior a todos los equipos desde hace ya varios años, pero en este 2021, pues como ya habíamos comentado en el video pasado, hemos perdido 3 clásicos seguidos contra Estados Unidos, el día de hoy se pide 2 a 1 contra Canadá de visitante, que estoy consciente que las condiciones de juego no eran las aptas, estaban jugando a menos 9 grados centígrados con mucha nieve, el paso también era sintético, pero aún así esos factores no deben de determinar el rendimiento, el pésimo rendimiento que tuvo la selección mexicana el día de hoy en Canadá. El Tata Martino cambió la alineación para ver si podía cambiar algo, un 3-5-2, Ochoa salió en la portería, Johan Vásquez, el Cata Domínguez y Araujo como los centrales, Gallardo y Sánchez como los carrileros, Orbelín Pineda, Edson Álvarez y HH fueron los contenciones y arriba Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. Pues al parecer esta nueva estrategia del Tata no le funcionó y la verdad estoy muy decepcionado, no sé si con el Tata o con los jugadores, a mi parecer para una selección, obviamente tú tienes que llevar a los mejores, pero como lo he dicho en videos del Barça, en videos de los equipos europeos, los jugadores siempre tienen algo que aprender y por algo está el director técnico, entonces hoy México se vio que con una presión alta, con intensidad y con velocidad le pueden hacer el partido a México y con esto la verdad no creo que nos alcance para el Mundial, a lo mucho vamos a clasificar, pero yo me estaría replanteando para qué vamos al Mundial si estamos jugando así. Esos fueron los únicos tres factores que tuvo que hacer Canadá para ganarle a México, presionar en la salida y velocidad. Estamos de acuerdo que Canadá no trae algún jugador más que Alfonso Davies que juega en el Bayern Múnich, pero fuera de eso ningún jugador juega en Europa e incluso por así decirlo en alguna liga europea, en algún equipo de una Serie A, de una Bundesliga, nada, el único que juega es Alfonso Davies y Alfonso Davies obviamente pues no lo puede hacer todo, el resultado 2 a 1, incluso Davies no marcó el día de hoy, el primer gol pues allá hasta Ochoa falla, es que esto es increíble, o sea ya no hay jugador que se salve, ya en el anterior análisis habíamos comentado un poco de los jugadores que Siguechuk y que Raúl Jiménez estaban recuperando, pero pues son eliminatorias mundialistas y no son, si no están en su mejor nivel no los pongas Tata porque de verdad están hundiendo a México. México, pésimo, pésimo, pésimo partido de la selección les comento, con una pequeña presión arriba México no supo salir con el balón controlado y eso para pues obviamente para los estadounidenses estuvo perfecto porque mientras ellos estaban presionando arriba, cuando regresaban la pelota pues tenían a México literalmente en el área de la selección, entonces la verdad pésimo partido, hoy sí el Tata y los jugadores nada, 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 yo ya estaría pensando qué hacer con el Tata, ¿por qué? porque no se ve ni siquiera un estilo de juego, digamos que bueno por lo menos se ve rotación en los jugadores, se ve movilidad en la pelota, movilidad en los jugadores, pero es que ni eso, Edson Álvarez recibe de espaldas y no se puede dar la vuelta porque parece ya un tronco, Edson Álvarez recibe la pelota y otra vez para atrás, recibe la pelota y para atrás, y eso la verdad está pésimo para un contención y claramente en el Ajax juega bien porque pues obviamente tiene a mejores compañeros de calidad, pero también tienen un estilo de juego que es toque toque rápido y eso la verdad les funciona ya y acá recibe otras instrucciones que pues bueno, es un poco más físico aquí, un poco más defensivo y la verdad no sirve, no está dando frutos en este planteamiento. No sé qué más decir, la verdad caímos a tercera posición, estoy muy decepcionado de todos, muy, 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 muy enojado también porque te pones a ver el partido si no lo viste, fue algo bueno para ti porque para los que vimos el partido fue un sufrimiento muy, muy gacho porque la selección no jugaba nada, no podía dar ni cuatro o cinco pases seguidos, era puro balonazo, un partido la verdad de, perdónenme si alguien está viendo, pero un partido de tercera división profesional ni profesional yo creo porque algo amateur, la verdad muy triste partido, vamos a esperar qué pasa con el Tata, a ver, ya el, ya dijeron ahí en la organización de la selección de fútbol de México que le van a dar la confianza al Tata, que Tata es el que nos puede llevar al Mundial, claro que nos puede llevar al Mundial, quién no los puede llevar al Mundial en la CONCACAF si nada más tienes que competir contra Estados Unidos y contra Canadá y aún así pierdes contra ellos, ¿no? Entonces, en México va a pasar normalmente, bueno, tranquilamente, por así decirlo, al Mundial habrá que hacer cambios porque les reitero, ¿para qué vamos al Mundial si vamos así? Entonces, esa es la premisa, el argumento que les quiero dejar, ustedes, ¿qué piensan? Déjenos en los comentarios porque yo la verdad pienso eso, ¿para qué vamos al Mundial? ¿Qué nos espera en el Mundial si no podemos competir contra Estados Unidos y Canadá con todo respeto, obviamente? Pero aún así, si nos gana Estados Unidos, si nos gana Canadá, ¿qué nos va a hacer una Argentina? ¿Qué nos va a hacer un Brasil? Italia, que bueno, Italia ahorita todavía ni está clasificado, Bélgica, Alemania, Francia ni se diga, entonces, pues bueno, esa es como que ese es mi titular, ¿para qué vamos? Ese va a ser el título del video y pues bueno, gente, soy Mike Díaz, espero descansen y nos vemos en un próximo video.